Es líder de una célula, de una célula delictiva y también es el responsable de la seguridad de Archibaldo, del líder del grupo de los Chapitos. Esta persona es quien ordenó las agresiones en contra de la unidad habitacional militar ahí en Culiacán, Sinaloa, en contra de nuestros derechohabientes, de nuestras familias, cuando es un área que ni se encuentra resguardada por personal militar, resultado de la operación que se estaba llevando a cabo en ese momento para la detención de Ovidio. Él también es el que organiza una serie de agresiones contra el personal militar y donde nos había causado ya una cantidad importante de bajas, de heridos, perdón. Y también creo que en el mes de marzo, si no me equivoco, marzo o mayo de este año, él ordena la ejecución de ocho personas en Tamazula que inicialmente habían sido secuestradas y posteriormente ordena su muerte.